Hola niños y niñas de primero básico, bienvenidos a una nueva clase de matemática donde trabajaremos una nueva unidad, números hasta 40, cuyo objetivo es contar hasta 40 formando decenas. Para comenzar, revisaremos la tarea de la semana pasada, donde debían descomponer los números para restar. En el primer caso, teníamos la resta 14 menos 1. Si descomponemos el 14, nos queda 10 y 4. Si al 4 le restamos 1, este es igual a 3. Entonces, 10 y 3, el resultado es 13. Continuemos con la siguiente. En la siguiente frase numérica, teníamos 17 menos 3. Al descomponer el número 17, nos daba 10 y 7. A 7 unidades debemos quitarle 3. Entonces, si al quitarle a 7 unidades le quitábamos 3, nos quedaba 4. Entonces, 10 y 4 forman 14. Ese es el resultado. Y finalmente, tenemos la siguiente frase numérica, 18 menos 6. Al descomponer el número 18, quedaría 10 y 8. Si a 8 le quitamos 6 unidades, su resultado sería 2. Entonces, 10 y 2 forman 12. Ese sería el resultado de la última sustracción. Si tus resultados en las diferentes frases numéricas están correctas, ¡Felicítate! Hiciste un excelente trabajo. Para esta clase, necesitaremos los siguientes materiales. Antes de comenzar, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué es formar una decena? ¿O qué es contar formando una decena? Si recordamos las clases anteriores, una decena es un grupo de 10. Si yo quiero contar un grupo de elementos, puedo hacer grupos de 10 y contar de 10 en 10. 10 y 10. Por ejemplo, en este caso, tenemos un grupo de 10 flores. Y vamos y usamos la estrategia. Encerramos un grupo de 10 y luego encerramos el otro grupo de 10. Y luego comenzaremos a contar hacia adelante. 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24 y 25. ¿Te diste cuenta que encerramos 10 flores, luego 10 flores? Entonces, contamos de 10 en 10. 10, 20 y luego usamos la estrategia de contar hacia adelante. 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Esa es la estrategia que vamos a usar. Es contar formando decenas. Ahora, abre tu libro en la página 43, tu libro 1B, con color. Donde tenemos varios cubitos sueltos. Para lograr contarlos, nuestros amigos forman grupos de 10. Y contando de 10 en 10, descubren que hay 10, 20, 21 cubitos. ¿Te das cuenta que nuestros amigos tenían los cubitos amarillos, azules y uno rojo suelto? ¿Qué hicieron? Formaron decenas. Formaron una decena, que hay 10. Luego formaron una decena amarilla y azul. Y finalmente contaron de 10 en 10, 10, 20, más el cubito, 21. Entonces, hay 21 cubitos. Nuestros amigos tienen esa cantidad en total. Pensemos y reflexionemos. Contestemos las siguientes preguntas. Si necesitan más tiempo para contestarlas, pausa tu video. ¿Qué es una decena? ¿Por qué me sirve hacer grupos de 10 para contar? Recuerda, si quieres contestar esta pregunta, respóndelas en tu cuaderno azul de matemática. Ha llegado la hora de nuestra práctica independiente. Para esto, abriremos nuestro cuaderno de trabajo 1B, parte 1, en la página 63. Y realizaremos lo siguiente. Números hasta 40. Practica 1 contando hasta 40. Primero, forma grupos de 10. Y luego, cuenta hacia adelante. Completa los números que faltan. 10, 20, 21, 22 y 23. ¿Te diste cuenta que así es el ejemplo? Lo tienes que hacer igual tú en los siguientes ejemplos. Como ves, tenemos dulces y tenemos estrellas. Debemos contar los grupos de 10 en 10 y debes encerrarlos en la estrategia formando decenas y finalmente contar hacia adelante las unidades. Ahora, trabajaremos en nuestro cuaderno de trabajo 1B, parte 1, la página 64. Y realizaremos lo siguiente. Encierra grupos de 10 y luego cuenta y escribe el número que corresponde. ¿Te das cuenta que tenemos flores, insectos, hojas, hongos y porotitos verdes? Debes encerrar grupos de 10 formando decenas y luego vas contando de 10 en 10 y luego cuentas hacia adelante. Recuerda que esta tarea es evaluada y se la tienes que enviar a tu profesora. Para ello, pide la ayuda a algún familiar que tome la foto y se la envíe por WhatsApp o por correo a tu profesora. ¡Ha llegado la hora de despedirnos! ¡Nos vemos en una próxima clase de matemática! ¡Cuídense! ¡Que estén muy bien!